El homicidio ocurrió en el Cantón San Antonio y calle Antigua del Rosario, cuando un pícap lleno de pasajeros fue interceptado por varios sujetos, que atacaron al cobrador a machetazos y luego incendiaron su cuerpo. La víctima fue identificada como Miguel Ángel Vázquez. Por el momento, las autoridades desconocen el móvil del asesinato ni reportan capturas. En un hecho distinto, en el kilómetro 23 de la carretera hacia Quesaltepeque, fue encontrado un vehículo calcinado. Miembros de bomberos que atendieron la escena explicaron que el incendio fue cometido por sujetos desconocidos. Encontramos un vehículo en estado de abandono, sin ninguna persona que nos diera algún tipo de información, alguna causa, el por qué había tomado fuego. Según las autoridades, el vehículo posee reporte activo de robo y se descartaron personas heridas en el lugar. Para el noticiero, José Alex Pineda.